Y por último, dentro de los discos de freno podríamos distinguir también el sistema de fijación. Tenemos dos grandes familias, los discos fijos y los discos flotantes. Un disco fijo simplemente tiene 5 o 6 orificios a los cuales se sujeta al buje mediante 6 tornillos y se deja simplemente condenado. Un disco flotante, en vez de unirse por tornillos, lo que tiene es una especie de tetones, tiene una parte interior del disco y una parte exterior diferenciadas. La parte interior normalmente es un alma de aluminio y tiene una serie de medias lunas, unas cunitas, en las cuales encajan unos tetones y a su vez la parte exterior del disco, que es donde rozan las pastillas, encaja en estos tetones. Con lo cual el disco en realidad no está atornillado al buje, lo que está es flotando en estos tetones, con lo cual tiene una ligerísima libertad, tanto radial como lateral. Hablo de décimas de milímetro, no es que el disco baile, no lo puedes mover con la mano. ¿Y para qué queremos esta pequeña libertad angular? Pues lo que nos permite es, lo primero, corregir posibles pequeños desalineamientos entre el plano del disco y el plano de la pastilla, de tal manera que no vaya rozando de una manera tan intensa como lo haría si el disco estuviese atornillado al buje. Y luego tiene otros dos efectos más relacionados con el tema térmico. El primero de ellos es que como el disco no está atornillado, puede expandirse y contraerse más libremente. Cuando nosotros lo calentamos, él lógicamente se dilata y al no estar atornillado puede dilatarse libremente. Él sigue encajado dentro de estas cunas, pero puede crecer unas décimas de milímetro sin ningún problema. No hay ningún tornillo que le esté restringiendo este movimiento. Esto lo notamos cuando en un disco fijo, atornillado al buje, le hemos pegado un buen calentón. A veces lo sacas y el disco ya no es plano. El disco está un poquito como con bao. Es una especie de tronco de cono, como una arandela de esta de Belleville. Le das con el dedo, lo vuelves a poner recto y luego él se vuelve a poner curvado. ¿Por qué? Porque la parte exterior se ha calentado mucho, quería expandirse, pero la parte interior, que estaba más fría, además estaba atornillada al buje, con lo cual no le dejaba expandirse. Total, que al final el disco se ha combado porque no lo dejábamos expandirse. Esto se evita en gran medida con los discos flotantes. Y la segunda característica térmica de los discos flotantes es que precisamente reduce la transmisión de calor hacia la parte interior del disco, hacia la parte del buje de la rueda. Con lo cual, en caso de aplicaciones con muchísima generación de calor, permite concentrar la disipación en las partes, digamos, en la parte exterior del disco, disminuyendo la temperatura en este tipo de elementos que no nos interese que se le ve demasiado su temperatura. Nos vemos en el próximo capítulo.